Esto es X-Plane e Ivan Jr. vs RG y Max Suelta la base Falcón Con la mano para arriba Que fue soporte con la mano para arriba Ok, 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 ok Y dicen 3, 2, soporte el tiempo No me pregunto acá que contaste este men Y es que ha venido hasta HBD Para que vean como un mate justo a HBD Porque vean como ahora es que me cacha RG Para que te veas con las clásicas de Nick Se juro que en mi forma te forma ya rápida y me lo frí Tú que te crees tú, con la similitud Que me trae la tabú, tú eres tu cajita feliz Es tu cajita feliz, pero que cuando está aquí Y tú te ha mostrado nada y yo te asojo con tus esquí Y te pregunto, ¿qué escuchas esta aquí? Y se ha venido solamente a una vida por morir No es más que en la zona, pero ahora ven y rap Porque te juro, no impresiona y no vengo ya very nice Te juro que es un Pokémon en zona rey y hay Que ya se gana y a Ronald, pero ganó Pennywise En serio, de aquí tú vas a confundirme En serio, ¿quién eres tú para despedirme? Yo soy como los momentos porque voy a irme Pero también hay momentos que merecen repetirse Sí, eso lo demuestro Te demuestro, mi gente, que esto sí está lento Esto es cosa de un momento Pero una palabra en el corazón queda todo el tiempo Sí, eso es lo que yo puedo decir Quizás la voz yo no la tengo tanta Quizás le esté cortado mi garganta Pero Dios me enseñó a reaper con el alma Sí, esto es lo que entiendo Yo nunca me ofendo Así yo me prendo Parado me mantengo Con mucha confianza Si parado me mantengo Porque dueño de la balanza Tiempo, cambio de base entre las cuerdas, me toca con Penny House y el otro tarado Junior, Iván, y váyanse a la mierda, improvisa, la buena mierda te escucha y a la vez se pisa, hay que ser concierto en la mierda que te pisa y recuerda que te entrega buena suerte, pisa, pisa, pisa el acelerador, que aún no estoy a todo motor, por favor, no voy a hablarte de cajita, feliz, porque para ti ni feliz, estando en el amor, estando en el amor, en la carrera con problemas, me dicen brasileños, me dicen Aintoxena, es diferente en el freestyle, o sea que carriendo yo muero en mi ley, cambio, es que no me van a matar porque yo escudo el rey, que me van a matar con la cuerda pero escudo el play, sabes no me vas a ganar porque yo duro el rey, que yo soy contra las cuerdas en el circo, tu sos ley, entiendes, pero no me vas a matar con calma, entendiste, me dices con el alma, rapeas triste, pero no importa con el alma, si lo entendiste, rapeas con el alma, pero di que la bendiste, entiendes, no vas a ganar no me vas a ganar porque yo si derrocho pacha, me hablan de pizza domino, vino con cucaracha, me hablan de pizza domino, vino con cucaracha, me hablan de pizza domino, vino con cucaracha, yo estoy improvisando, sabes no me ganas con los párrafos, veo más dos parados, pero en la pizza clásica cual papayuns, tiempo fuerte en las palmas, jurado, en 3, 2, 1, réplica, rica por favor, rica por favor, rica por favor, y son uno salivado, ok, sale Max, no, 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 es 4x4, lo piensan ustedes, el ataque responde, el ataque responde, el ataque responde, el ataque responde, 4x4, suelta la base Falco suelta la base Falco Yo que lo que me digan qué cosa me esperan ahora y se que solamente ya te llegó la hora te pregunto que chucha haces ahora si es que es una mac, solamente computadora si, soy una computadora mi sistema operativo y mi CPU hay cosa por las cual tu no razonas y no pienses que la voy a aprender por personas como tú No la creo si es que no eres un distinto Y mira sabes que yo te rapeo y yo soy clavo 5 No me vas a matar porque creo que no es distinto A la máquina la formateo si es que me llamo Steve Si pero antes te para infarto Mátame en la quinta que yo te mato al cuarto Vengo por tu cuerpo, todo a un octavo Y eso que recién entierro imagínate cuando acabo Es demasiado diferente, diferente sobre el beat Te lo tengo que explicar en tu mente y justo aquí Tú solo eres un hater que ha venido hasta París Porque tenías que cambiar solamente tu puto chip No quiero mi chip, quiero tener el mismo Sigo sintiéndome el mismo con mi egocentrismo Puede parecerse que yo no sirvo pa' esto Pero me invoca Dios cuando se invaden los sismos ¿Qué me vas a hablar de Dios? Lo hablan siempre Pero más bien, él me votó, fue inconsciente Me votó porque quiso que yo sea independiente Pero ahora que estoy abajo, dígame, ¿quién se arrepiente? ¿Quién se arrepiente? Será su hijo ¿Quién se arrepiente? Será su hijo Cuando mate su cadáver ahora mismo Y veré que tu cabeza irá al medio de mi cruz y pico ¡Tiempo! ¡Fuerte los palmos para los dos equipos! Jurado, en 3, 2, 1... ¡Pasanagia!